Con que tú eres Rey. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, pues queridos hermanos, hoy es la gran fiesta de Cristo Rey, el último domingo de octubre. Pues imagínense una pizarra, el tamaño del estado de Texas, y sobre ese pizarrón enorme, pues hay una partícula chiquita de tiza. Bien, pues esto es la comparación entre un Rey terreno y el Rey del Cielo Jesucristo. El Rey terreno es nada más como una mera partícula de tiza. Mientras Jesucristo, el Rey celestial, es infinito, vasto, extensivo. Pues nosotros, considerando un Rey terreno, pues tiene estos rasgos, estos característicos. Elegante, pomposo, potente, pues manifestado en la acumulación de edificios, castillos, es triunfante y exitoso en este mundo. Pues, fíjense que estos rasgos de Rey terreno son más bien raquíticos, ilimitados. ¿Por qué? Satisfacen solamente las pasiones bajas del hombre. El ojo encantado por lo sensorial, lo que agrada al ojo al verle vestido elegante. O el ojo ve la infraestructura que dentro de minutos meramente un fuego puede devorarlo. Todo. Se puede sentir un triunfo de un Rey, especialmente los enemigos, mientras la espada traspasa el tórax. Ahora bien, el Rey celestial. Lo vemos con un vistazo, ¿verdad? Pues la partícula, pero también infinitamente más. Jesús mismo lo afirma en la Sagrada Escritura que es Rey. En Lucas 8, versículo 25. ¿Quién diremos que es éste y que así da órdenes a los vientos y al mar? Y le obedecen. En la última cena, Jesús dice, Por eso yo os preparo del reino celestial como mi Padre me lo preparó a mí. Para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, en mi reino. Y os sentéis sobre tronos para juzgar a los doce tribus de Israel. Lucas 22, versículos 29 a 30. Y cómo podemos olvidar de esta frase de Jesucristo mismo, hablando sobre sí, sí mismo. A mí se me ha dado toda potestad en el cielo y en la tierra. Mateo 28, versículo 18. Pues fíjense que es Jesucristo partícula y pizarra, o sea, las dos. Su reino no es de este mundo meramente, y no es de este mundo. Aunque todo reino pertenece a Él por naturaleza y derecho como Dios y como hombre. Pero no es de este mundo. Si fuere de este mundo, pues, el Padre Celestial le manda ángeles para protegerle de sus enemigos. Pues después de la multiplicación de los panes, trataron de llevarlo como rey. Pero les huyó de ellos porque iban a llevarlo como con razones sensibles y no razones espirituales. Por eso esas razones sensibles eran equivocados además. Se sacó a sí mismo y se puso a orar. Mantenerse en el silencio humilde, como hoy en día. Y en la soledad y intimidad con su Padre Celestial. Se ve todo eso en el capítulo 6 de San Juan. El prefacio de esta misa de hoy demuestra el modus operandi de su reino. Un reino, dice, de santidad, de gracia, de justicia, de amor y de paz. Nosotros podemos recordar una cita de San Vicente de Paul. Explica bien ese estilo de reino por encima del reino mundano. Dice el santo, la humildad es verdad y la soberbia es nada más que mentiras. Cristo reina de la cruz, pero también reina de su gloriosísima resurrección. También reina de su humildad y de sus milagros. Reina Cristo desde sus fracasos aparentes. Así, Cristo tiene un reino, un reino más que lo meramente sensible. En conclusión de este sermón, pues, podemos decir, pues, el rey Luis XIV de Francia, conocido en francés como el Roi Soleil, Soleil, o sea, el rey del sol, con todo respeto a él, pero era él como una partícula aretiza. Su semblante real y espléndido, pues, ya está en el ataúd en forma de cenizas de huesos. Cristo rey, el primero nacido de entre los muertos, como dice San Pablo a los colosenses. Él, el Cristo rey, amado por las vírgenes consagradas, obedecido y seguido por centenares y millares de mártires y todo tipo de hombre y de mujer de todos los tiempos y de todas las épocas y de todos los lugares, mamás de familia, papás de familia, de todos que lo aceptan. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.